En el patio de mi casa hay luciérnagas todas las noches. Está muy oscuro aquí. ¡Prendan la luz! ¡Ya te hayaste, Richard! Deben estar en el bote ese. Y por los ojos centrados. Los tengo como sellados, ese. Ahora que nos deporte, nos jalamos para Matamoros. Cerca de mi casa hay un río con cangrejos. Me dijeron que Matamoros está más fácil al cruzar por el río. Dijo mi abuela que mi casa va de un difunto. Dicen que hay unos coyotes que en un Australia te acercan hasta Houston. Dijo que el pajaro de la muerte cantaba a la puerta de la casa. De Houston es más fácil moverse para Chicago. ¿Perdad que no se ha morido nadie en mi casa? Yo no te voy a dejar en un albergue, mijo. Yo nunca he visto un muerto. Yo te llevo conmigo hasta Chicago, mijo. Y voy a ver un muerto cuando regreses a mi casa. Yo te pago el cruce y el viaje del trailer, mijo. Y ya me voy a morir hasta un día. No, no te preocupes, todo va a estar bien, mijo. ¿Y cuándo me voy a morir? Cuando uno muere. Me cuesta trabajo darse cuenta que ya murió. Dicen. Ando como flotando en agua con sangre. ¿Sientes tu cuerpo, homie? ¿Algo? ¿Cómo es? ¿Sos no? ¿Como de burrito? Mucho más, chavalito. Apenas distingo mis brazos. Y mis piernas son como dos pedazos de carne sin forma. Pues ahora Dios, ¿honde andas, loco? Es la barriga de mi jefa, creo. Me llega el humo de la piedra que fuma. Y el hornazo amota mi arluya. Le saben alcohol y todas las cosas por acá. Lo siento a toda madre por estos rumbos. Dime que nunca voy a salir de acá. ¡Cero mi ese! Dime que sacarme a punta de golpes machines. ¡Pero aguanto para! ¡Meten unos fierros! ¡Me la pelan! ¡Pásame una filera para picarlas! ¡Y aquí nadie me saca! ¡Aquí se está toda madre! En un parpadeo ya es de día. Estoy solo. Camino seco por las calles de Iguer Paz. Por estas calles ajenas camino con el corazón mojado. ¿Al morir? Dicen que el alma de uno se le desprende del cuerpo. Que va a decir rumbo por día sin darse cuenta. Que el alma se siente vivo. ¿Dónde ando, men? Esto debe de ser un noviaje, ¿no? ¡Men! Eso lo estoy soñando, creo. Ya pronto guacharé el sol. Despertaré al cantar el gallo. Me tomaré una birra bajo el sol. Guacharé a mi hija. Bueno, picheo, my pen. Me rayaré un alacrán cerquita del corazón. Me voy a poner tírense rico para no volver a dormir jamás. No es que te arruyete, vato, pero la noche viene larga. Entró a una estación de buses. Yo con mi alma pagamos para encontrarnos con una familia en medio de la nada. Están vivos más allá de la muerte. Me encienden la televisión. Aparecen las noticias de la tragedia del trailer. En esa pantalla de la televisión, yo con mi alma, miramos los muertos que sacan de la caja del trailer. Y ahí estoy yo, solo mi cuerpo, sin alma. Ahora que cruzamos el río, yo te voy a cuidar. Haré de ti un hombre de bien. Jamás permitiré que se te escape el amor. ¿Por qué no estás tú aquí? La noche ya cayó muy negra ese. Ahí está mi cuerpo. Lo miro en esa pantalla de la televisión. Mira, ahí ganó la tujérnaga. La lunaja de pañara nos mira con rabia a la mitad del cielo, ¿eh? Ahí está mi cuerpo. Lo miro al lado del cuerpo del niño que murió de asfixia. Volaremos hasta Chicago y serás mi hijo también. En esa estación de buses, compro un boleto que lleve mi corazón hasta ti, Alondra. Ahí está mi cuerpo. Lo miro al lado del cuerpo de una hermosa mujer con el rostro de Virgen Triste. Yo te voy a proteger por siempre, hijo. La luna respenga tu ola sobre el río Bravo. Está cantando la fofana, abierta la piedra. Que no cante, que no se harina los muertos. Yo ya no soy yo. Yo soy un niño del brazo. Una Virgen me canta para que no te haya miedo. La Virgen María Auxiliadora me canta en sus brazos. La Virgen y yo cruzaremos el río Bravo de Ilegales. La Virgen María Auxiliadora y yo somos dos cobrados ilegales a mitad del río. Parece que ya venimos de la vida. Osirnos van a liberar a este cielo. La noche se nubla. Se esconde la luna. La oscuridad total se traga nuestro reflejo ese. Nunca le vi subirme a ese trailer. Nunca le vi dejar mi cuerpo sin alma. Verás que tomamos ese trailer que nos lleva hasta el piso. Que no cante el pájaro, que no quiero ver muertos. Verás que pronto llegamos a Chicago. La ciudad de los vientos salta de entre las letras de este volante de bus. Chicago me espera. Después de la tormenta viene la calma. En este boleto de bus a Chicago hay tanta esperanza para encontrarte. Y para estar juntos hasta que la muerte nos separe. A Londra. día de el día. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!